De cara a las próximas elecciones municipales, el PLD hizo una especie de experimento para determinar qué tan blindados estaban los equipos y la infraestructura de la Junta Central Electoral, que tiene todo un andamiaje que va de la mano de lo electrónico, de la computación, etcétera, para el conteo de votos. Bueno, pues los técnicos del PLD, técnicos entre comillas, sorprenden a la opinión pública, revelando que ellos pudieron entrar en el sistema de la Junta, lo cual revela que, como tal, ese sistema tiene serios problemas de seguridad, lo cual compromete las elecciones, porque así como entraron ellos, podrían también entonces entrar otros. El PLD pensará que se la está comiendo. El PLD pensará que ha dado un golpe de efecto. Pero, y aquí quiero que tomen nota de esto. Miren cómo el error permea al más alto nivel en las estructuras de poder. Estamos hablando de un partido que gobernó República Dominicana durante 20 años. Estamos hablando, por lo tanto, de una organización no ya política, sino en términos culturales de poder, porque dos décadas, aunque está el periodo de Hipólito intercalado, pero bueno, casi tres décadas en ese sentido, 1996 al 2020, te dan a ti todo un networking humano que ya te convierte en un fenómeno propio de la cultura. O sea, ese partido, amén de las sapiencias que adquirió en el poder, no se percata del bendito error que acaba de cometer. Un error letal. Porque decir que sus técnicos pudieron entrar y o hackear el sistema de la Junta Central Electoral es avalar a su vez la acusación que en el año 2019 les hizo el entonces candidato presidencial Leónel Fernández. Cuando habló de aquel famoso algoritmo, lo recuerdan que el propio Francisco Javier García salió diciendo que Leónel no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Ellos ahora sorprenden a la opinión pública, piensan que están ante una jugada maestra y no se percatan de que simplemente están diciendo, sí, es verdad. En el 2019, nosotros hackeamos la Junta Central Electoral, como mismo lo acabamos de hacer ahora. Y no son técnicos, son hackers. O sea, usted es inteligente. Usted acaba de comprender la bendita metida de pata que acaba de hacer el PLD. Una metida de pata que no solo convalida la acusación y la postura de Leónel, sino que ahora refuerza la intención de quienes quieren traer de vuelta a Leónel al PLD. Claro, porque si él se fue porque le hicieron trampa, no se reconoció eso. Se legitimó ese triunfo. Entonces, ahora ese mismo PLD acaba de ponerse en evidencia. Lo que tenemos que hacer tras la derrota que vino después de eso es su sanar aquello. ¿Cómo? Bueno, pues, atrayendo al agraviado. De retorno a su partido. No creo que Leónel vaya a cometer el acto burdo de decirse, míralo ahí. Mira cómo están admitiéndolo. Y luego cómo sentir esa sed de venganza. No. Leónel tiene que estar riéndose ahora mismo. Porque como animal político, en el sentido que lo define Aristóteles, él sabe cuál es la consecuencia inmediata de que el PLD diga que pudieron entrar e intervenir el sistema de la Junta. Oh, lo mismo que hicieron en el año 2019. Justo cuando se está planteando la necesidad de que tiene que darse una alianza en primera vuelta a nivel presidencial. Porque si no se da esa alianza, lo probable, y esos son los cálculos que hacen ellos mismos, es que el oficialismo invierta todos los recursos posibles para hacer que todo se defina en una primera vuelta. Por lo tanto, no es sensato esperar y o apostar a una segunda vuelta para entonces propiciar una unión. Y aquí quiero tocar la tecla de Julito Jacín. Porque Don Julio ha dicho categóricamente que Luis Sabina Dergana en una primera vuelta. Y no me queda claro si Don Julito está consciente de que cada vez que él machuca eso, le está haciendo un favor a Leónel Fernández en pro de la susodicha alianza unificada en primera vuelta. Porque cada vez que Julito dice que Abinader ganará en primera vuelta, las bases y a nivel medio en el PLD se dicen, Míralo ahí, míralo ahí. Hay que movernos rápido. Y eso le pone presión a Abel Martínez. Yo vi a un alto dirigente del PLD recientemente decir, o desmontar aquello de que en el partido se estaba actuando por presión de las bases. Y lo descalificó. Yo dije, no, pero queriendo tapar el sol con un dedo. En la medida que pasan los días, hay más presión sobre Abel Martínez. Y la presión no solo es de ese sector que quiere esa alianza unificada en primera vuelta, sino del propio Danilo Medina, que le exige a Abel Martínez que se enfoque en lo suyo y que se olvide de esa alianza. Pero sintiendo, Danilo, que es muy posible que Abel diga, bueno, pero para todo perdido, alguito ganado. Ser candidato vicepresidencial. Porque total, si me quedo con esto y pierdo, me toca enfrentarme a Danilo. Y yo no sé, no estoy seguro de si en esa contienda interna contra Danilo, yo salga ganancioso y me quede con el partido. Porque una cosa sí es cierto. Si Abel Martínez no llega a ser presidente o vicepresidente de Leonel, los próximos 12 meses, inmediatamente después de esa derrota, serán un total calvario. Si él logra sobrevivir a esos 12 meses, si logra sobreponerse, pues ahí pudiéramos estar hablando de un Abel Martínez como un activo político vigente, constante en tiempo real. Pero si queda atrapado en esos 12 meses, políticamente, Abel Martínez no volverá a ser gente. Pero lo que tiene que quedar en este capítulo, señores, es número uno, la confirmación de culpa. Sí, fuimos nosotros. Leonel tenía razón con el tema del algoritmo. Y cómo eso, a su vez, se traduce en una situación rentable que Leonel Fernández puede capitalizar en lo inmediato políticamente en ese partido. Yo mismo, para ser honesto con ustedes, me pregunto cómo Danilo Medina y cómo el propio Roberto Rodríguez Marchena, que es todo un ducho, quizás un genio, en el arte de la comunicación política, dejaron que el partido pasara eso. Dejaron que el partido cometiera ese huevo. O sea, aunque ellos quizás fueron parte del error, digo que no lo imagino. No lo veo como algo plausible, pero en términos prácticos acaba de ocurrir que el PLD acaba de confirmar algo que en lo adelante compromete el futuro de la alianza y le resta poder de negociación. Porque ahora lo que ha quedado, antes estaba la duda, ¿quién fue el culpable en verdad de la división? Leónel Danilo, que nos sacó del poder. Pero ahora, señores, lo que queda en términos categóricos es la confirmación de que la responsabilidad, la culpabilidad de esa división la tuvo el danilato en aquel entonces que, en efecto, intervino en el sistema informático de la Junta Central Electoral de aquel entonces. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le solto a todo el mundo que juega porque... Qué bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3661 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra ¿Qué es eso?